¡Vamos! 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 ¡Estoy ya transmitido! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Gracias! Ve que en la mañana ya es buena y por eso no viene porque pensé que iban a partir de la cartilla pero se van a mirar tu cartilla y van a dar vuelta hasta por la calle principal y van a bajar y van a bajar eso está pasando ahora sí que pasamos hasta la calle hasta la calle ¿Vamos? Sí, gracias Hola, buenos días buenos días a todos ya nos encontramos en la casa de los mayordomos de la fiesta de San Nicolás y pues si se dan cuenta ya están iniciando para la construcción de lo que va a ser el Toro de Petate se encuentran alrededor de 50 personas cada uno tiene diferentes funciones para su elaboración de este lado pues ya el Toro del año pasado fue desmantelado se podría decir hay algunos algunos palos que se vuelven a utilizar si están en buenas condiciones y si están en malas condiciones se renuevan y pues bueno aquí vamos a hacer un pequeño paneo de lo que están realizando realizando cada uno tiene su responsabilidad de aquel lado están detallando algunos palos que se van a volver a utilizar aquí está el altar a San Nicolás Tolentino en la casa de los mayordomos donde el día de hoy se va a elaborar y a reconstruir el Toro de Petate que durante el día 11 de septiembre realiza su recorrido aquí está el santo San Nicolás de Tolentino nos vamos a acercar un poquito más esta imagen de San Nicolás tiene más de 80 años cada vez que un mayordomo se hace cargo de la fiesta pues este santito llega al hogar del mayordomo y permanece durante todo el año recordemos que durante el año el día 10 de cada mes se celebra un rezo y una misa en su honor y pues bueno ya estamos a unos días de iniciar de manera oficial la fiesta de San Nicolás el día de hoy con la hechura la hechura del Toro de Petate ok vamos a dejar un momento esta imagen para que aprecien al santo y puedan compartirlo a través de esta red social vamos a enfocar un poquito más aquí aquí está el santito de San Nicolás les vuelvo a repetir durante el año se estuvo realizando rezos aquí en la casa de los mayordomos y la misa en la capilla en la capilla de San Nicolás desde las ocho de la mañana de este día se reunieron las personas encargadas de la hechura desde las ocho de la mañana ya están aquí en la casa de de los mayordomos para iniciar con el proceso de la hechura del Toro de Petate ok vamos a a continuar les muestro en este lado ya se encuentran todas las personas que están apoyando para la elaboración del Toro cada uno de ellos tiene una responsabilidad para elaborar cada una de sus partes de lo que corresponde al Torito de Petate unos se encargan de construir lo que es la trompa otros la estructura del esqueleto mientras otros están detallando algunos palos que se van a utilizar para la elaboración también hay palos que se han utilizado en años anteriores y si están en buenas condiciones se vuelve se vuelve a utilizar los invito a compartir esa transmisión compartan nos vamos a ir acercando un poco más nos vamos a ir acercando para que vayan conociendo a las personas que son las responsables de la elaboración se le conoce como lechura del Toro del barrio de San Nicolás vamos a ir acercándonos con las hojas con la de San Nicolás roba un plato de San Nicolás tiene que ser con la de San Nicolás Si se darán cuenta, hay muchas personas, yo creo que más de 60, 60 personas que están apoyando, entre adultos, jóvenes, experiencia y juventud, todos involucran para la hechura del toro. Nos acompañan también de otras comunidades cercanas a Ometepec, que por tradición han estado apoyando en esta festividad, entre ellos personas de las iguanas, del charco de la puerta, de otros barrios también aquí de Ometepec. Quienes tienen alguna manda o alguna promesa a San Nicolás y vienen a apoyar para su elaboración. Durante la mañana se forman diferentes grupos, cada grupo avanza en su tarea específica. De este lado hay más personalidades que están delineando los palos que se van a utilizar en elaboración. Pueden mandar saludos para que los nombre en esta plataforma. Recuerden que en YouTube nos pueden estar viendo también. También hay videos que se comparten en YouTube con una mayor calidad. Pueden encontrarlo como Vive Ometepec. Busquen la página en YouTube, se llama Vive Ometepec. Tiene el mismo logo de esta página de Facebook. Busquen la página de Facebook. Busquen la página de Facebook. Buenos días, buenos días a todos los que se están conectando en este momento. Ya nos encontramos en la casa del mayordomo de la fiesta de San Nicolás de Tolentino, donde están iniciando con la elaboración y lechura del toro de petate. Compartan esta transmisión. Buenos días. ¿Este palo en qué parte del toro va a ir? ¿Puesto? ¿En qué parte va a ir? En la costilla. Pero es un palo especial este, ¿no? ¿Cómo se le llama? Coaulote. Es resistente, ¿verdad? Este palo. Buenos días. Sí, bueno, acaban de escuchar que se va a utilizar en la estructura del toro de petate, en las costillas del toro de petate. El palo que se utiliza es el palo de coaulote, que es muy resistente. Resistente para los golpes de que muchas veces se logra tumbar al toro y se puede quebrar. Este es muy resistente, este palo. Y de aquel lado, pues, están también apoyando. Cada uno tiene una función específica para la elaboración y la participación de la fiesta. Espero y estén disfrutando de la transmisión. No se les olvide compartir, por favor. Compartan, compartan. El día de hoy se está elaborando el toro. Prácticamente es todo el día. Esto viene terminando hasta las 5 o 6 de la tarde. Aproximadamente a esa hora. ¡Vamos! 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 Esto viene terminando hasta las 5 o 6 de la tarde. Y se divorció con el toro. Y yo leo ese style que Robot. ¡Vamos! 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 Vamos aib66760. ¡Vamos! 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 Hay muchas personas que nos acompañan de otras comunidades como las iguanas, el Cherco de la Puerta y de algunos barrios cercanos aquí al barrio San Nicolás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 si se alcanza a ver bueno ahí están viendo lo que son la base de los cuernos si cada elemento tiene que estar perfectamente bien elaborado para que para que se termine con con exactitud es un trabajo muy 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 delicado no cualquiera puede hacer este este toro hemos visto que en algunos municipios de la región de la costa chica pues han han optado por sacar un torito de petate pero la forma original es esta que les vamos a estar compartiendo el día de hoy ya estamos ya estamos en la casa de los mayordomos en elaboración del toro de petate de san nicolás del barrio de san nicolás saludos saludos diana diana peñalosa me imagino que también eres del barrio de san nicolás por los apellidos que tienes alexis alexis mendoza saludos espero y estés disfrutando de la transmisión no se les olvide compartir salvador hr salvador hr saludos salvador ok ok ya nos encontramos en la casa del mayordomo donde están elaborando la estructura del toro de petate en la casa del barrio de san nicolás y lo conozco claro que sí en la casa del barrio de san nicolás le digo no casi no lo conozco le digo no yo no sí sí te he visto siempre ajá es el de san nicolás no pero para que lo conozco es la iguana es el barrio de petate sí gracias está está gracias gracias aquí estamos estamos está 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 transmitiendo en vivo ¿Ya salió? Saludos, Diana Dolores Ávila. Saludos desde Ometepec, Bello Nido. Nos encontramos en la Casa del Mayordomo, donde están iniciando con la elaboración y hechura del toro de petate. Me imagino que por aquí están viendo a varias personas que conocen. Mándenle saludos, por favor, y les damos sus mensajes. Salomón Ortiz, saludos, Salomón. Salomón Ortiz, Sandra Rodríguez. Vente, Sandra, te quedas cerca de donde están los mayordomos. Compartan, compartan, por favor, y suscríbanse a nuestro canal. Vamos a acercarnos un poquito más. memorias. Habla conozco. Ahora tenemos 6, 11,-6. Salomón Ortiz, saludos, saludos. Salomón Ortiz, saludos, saludos, saludos. Salomón sorry, saludos. Salomón Ortiz. Salomón минутa, saludos, saludos. Salomón Competition. Salomón kos. Salomón satu two, agressos. Salomón Ortiz. Salomón Ortiz. Salomónabus. Salomóngovern Kita 2, 3, 6, 7. ¡Gracias por ver el video! Nos encontramos en la casa de los mayordomos, donde están elaborando la estructura del Toro de Petate. Leonardo Moreno, saludos Leonardo. Gracias por estar viendo nuestra transmisión. No se les olvide compartir para llegar a más lugares, a más hogares de México. Recuerden que estas grabaciones también las pueden ver en la página de YouTube. Búsquenlo como Vive Ometepec. Ahí pueden encontrar estos videos. Saludos, Saludos Katia, Katia Flor Rosas. Saludos desde Ometepec. Saludos a Daniel Martínez. Daniel, saludos, Daniel. Compartan, por favor, en sus plataformas para que la gente se dé cuenta del arduo trabajo que es construir el Toro de Petate. Durante todo el día se estará elaborando la estructura del Toro. Por lo regular termina entre 5 y 6 de la tarde. Todo el día se va a estar en su elaboración. Les repito de nuevo para los que no se conectaron desde un inicio. Aproximadamente hay más de 60 personas. Más de 60 personas que están apoyando en elaboración y hechura del Toro. Cada uno de ellos tiene una función específica. Saludos, Keila Guadalupe Mejía. Saludos desde Ometepec. Elizabeth Evaristo, saludos. Gracias por estar viendo nuestra transmisión. Saludos desde Ometepec. J.M. Torres, bienvenido a la transmisión. Adi Martínez, saludos. Adi Martínez Peña, saludos desde Ometepec. Anabel Rivera Álvarez. Bienvenida a la transmisión de Hechura del Toro de Petate. Saludos, Anabel. Saludos desde Ometepec. Nos encontramos en Hechura del Toro. Con esto prácticamente damos inicio a lo que es la celebración a San Nicolás Tolentino aquí en Ometepec. Saludos desde Puerto Escondido. Nos están escribiendo Vitico, amigo Vitico, saludos. Bienvenido a la transmisión, Mauricio Ruiz García. Saludos desde Ometepec. Bienvenido a la transmisión. No se les olvide compartir, por favor, Nicolás Rodríguez. Saludos desde Ometepec. Me parece que eres nuestro amigo fotógrafo, ¿verdad? Vente, Nico, para que puedas tomar unas bonitas fotos como las que sueles compartir en las redes sociales. Elena Flores. Saludos, Elena. Compartan, por favor, compartan esa transmisión. Marichuy Vargas. Sueguillén Silva. Saludos. Carlos Gallo. Negro. Amado Gil Jiménez. Saludos, Amado. Me imagino que ahorita en la mañana muchos están en sus trabajos, otros están en las escuelas, y es un poquito complicado que estén presentes en este momento, ¿verdad? Pero bueno, aquí les estaremos compartiendo un poco de lo que está sucediendo en este momento en la casa de los mayordomos, donde se está elaborando el Toro de Petate. Jorge Chacón, vente, amigo. Pide permiso. Pide permiso, Chacón. Me imagino que más tarde por acá vas a andar. Saludos, saludos a todos. Cristian, Istian Cantú. Saludos desde Ometepec. Me da gusto que se estén conectando, que se estén conectando y compartiendo, compartan, porque me imagino que hay muchos que desconocen de este evento que se hace este día. Octavio Morgan, saludos desde Ometepec. Sí, a este acto que estamos viendo en este momento se le conoce como la hechura del toro. Hechura del toro, ¿sí? Jorge Chacón. Jorge, Jorge. Pide permiso, Jorge. Nicolás Rodríguez. Nico, vente para acá a tomar unas fotos. Santa Cruz, ¿cómo estás? Santa Cruz Polanco. Creo que por aquí andas. Gracias por estar viendo esta transmisión. Etel, Anet López. Saludos, dice, a ver, saludos a todas las personas que están haciendo este hermoso toro de San Nicolás. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, les estaré compartiendo aquí a las personas que nos están acompañando tu mensaje. Amigo Chava, me imagino que más tarde vas a andar por acá. Saludos, Chava Robles. Yo creo que poco a poco, poco a poco, se van a estar integrando más personas, más personas aquí a la elaboración y hay otras que se están contactando, conectando a través de esta red social. Saludos, Paisana Adriana. Compartan, jóvenes, compartan, por favor, para que más personas puedan conocer de lo que se trata la elaboración del toro. Hay personas que nos acompañan de otras comunidades, de otros barrios, para apoyar en la elaboración. No es fácil, no es fácil. Por eso durante el recorrido se cuida al toro para que no se lo tumben, porque hay personas que luego se meten al toro y no saben manipularlo, no saben revolotearlo, como le llama uno. Bueno, no es tanto porque no quieran que ustedes se metan, sino que hay que saber revolotearlo y hay que cuidarlo también, porque lo tumban y los palos que tiene la estructura se pueden dañar y pueden lastimar a otras personas. Nos vamos a ir acercando un poquito más, no queremos entrometernos tanto para que ellos puedan trabajar de manera libre. Aquí por este lado hay personas que vienen de la comunidad de las iguanas y del Charco de la Puerta que apoyan para lo que es el corte de los palos. Hace un momento le preguntamos a uno de ellos de qué palos utilizaban y nos mencionaba que utilizan el palo de coaulote, que es muy resistente. Y hay otros tipos de palos de árboles que se utilizan, pero un poco más adelante les estaré compartiendo esa información. Saludos Andrea Gallegos Peñalosa. Saludos, saludos desde Ometerpec, desde el barrio de San Nicolás. Saludos, casa de las aves. ¿Desde dónde nos estás viendo? Mencionen, por favor, desde dónde nos están viendo. Saludos, amigo Nacho Pisa. Voy a intentar estar también en la hechura del tordo de la ermita. ¿Me confirmas cuándo va a ser para poder ir a transmitir? Nacho, ahí te lo encargo. Juan U.C., saludos desde Ometepec. Nos encontramos en la hechura del toro de Petate. Saludos, mi amigo Isidro de la Cruz. Saludos desde Estados Unidos. Desde allá está siguiendo la transmisión nuestro amigo Isidro. Hijo de legendario e histórico, don Ruperto, que muchos años estuvo representando, representando y personificando al terrón aquí en el barrio de San Nicolás. Lo recordamos con mucho cariño, con mucho cariño esta generación. Víctor Hugo Roble, saludos desde Ometepec. Yolanda González, saludos. Saludos, Yolanda González Marín. No se les olvide compartir, compartan la transmisión para que más personas puedan conocer de lo que es la hechura del toro de Petate. Yolanda, a ver, ¿qué más? Samari Bautista. Samari, ¿cómo va todo en el trabajo, Samari? Para que no se aburran aquí, estamos transmitiendo en vivo. Saludos, Cori Gil. Saludos desde, ¿qué ciudad nos visitas, Yolanda González Marín? Ana Sosa, hola Ana. Ya estamos aquí en la casa de los mayordomos, transmitiendo. Transmitiendo en vivo. En vivo, en vivo. Mario Alexis Carreño Navarrete. Saludos, amigo. Estás en el tecnológico, por ahí nos mencionan. Pongan atención a las clases. Francisco Cisneros. Saludos, Francisco. Liliana Ramírez Villanueva. Saludos, Liliana. Compartan, por favor, compartan esta transmisión. Es importante compartir nuestras costumbres, tradiciones de aquí, de nuestro hermoso Metepec. Rufino Polanco. Saludos, Rufino. Carly Sara, ya estás viendo la transmisión. Vamos a alzar un poquito nuestra cámara para que puedan ver un poquito más. Rosy Noriega, saludos. Saludos. Saludos, Mariana Montalbán. Saludos desde Ometepec. Poco a poco vamos a ir moviéndonos del lugar para que ustedes aprecien y conozcan a las personas que están apoyando en la elaboración del toro. Jorge Luis Carmona. Saludos desde Ometepec. Pero compartan, compartan. Es importante compartir este tipo de eventos. Saludos, Saúl Montalbán. Saludos desde Ometepec. Nos encontramos en la casa de la mayordoma de San Nicolás Tolentino. Maricruz Jaimes. Saludos desde Ometepec. Me imagino que por aquí están viendo a muchas personas que conocen y que colaboran en la elaboración del toro. Saludos desde Ometepec. Monca Cris. Saludos desde Ometepec, Monca. Marta Álvarez Hilario. Saludos desde Ometepec. Vamos a ubicarnos del otro lado para que puedan seguir viendo. Marta Álvarez Hilario. Saludos. Saludos a Aurelio. Saludos Marta Álvarez Hilario. Gabriel Álvarez Morán. Saludos desde Ometepec. Buenos días, buenos días a todos los que se están conectando. Lalo Galindo. Saludos Lalo. Luis Ángel Flores, desde Carolina del Norte, nos está viendo. Bienvenido a la transmisión. Larry Rivera. Saludos desde Ometepec. Larry. Ángel Campechano. Efectivamente, muy bonitas nuestras tradiciones. Lucía Jiménez. Saludos. Lupita García. Saludos. Dulce López. Compartido. Saludos. Muchas gracias, Dulce. Compartan, por favor, lo que es la transmisión para que muchas personas se puedan enterar que el día de hoy, 30 de agosto, se está elaborando el toro de Petate, que el día 11 sale por las calles principales de Ometepec. El toro recorre toda la avenida Vicente Guerrero y parte de lo que es la avenida Cuauhtémoc hasta llegar a la parroquia y de ahí se dirige al barrio de la ermita. Y del barrio de la ermita, pues parte a la casa de los mayordomos. Tengo entendido que en este año, pongan mucha atención, en este año se pretende que el toro llegue temprano a la casa de los mayordomos. Temprano estoy hablando entre 6 y 7 de la tarde. Porque en estos últimos años, efectivamente, se ha llegado muy tarde. Prácticamente a las 8, 8 y media viene llegando. Y se está intentando que este año llegue un poco más temprano. Pero va a empezar temprano. Sí, va a empezar temprano el evento desde las 7 de la mañana. Para que estén al pendiente. Vamos a estar transmitiendo todo esto. No únicamente lo que son las danzas. También vamos a estar transmitiendo los eventos religiosos. Que en mi opinión, pues es lo que más vale, ¿no? A ver, por aquí vamos a leer un poquito de los mensajes que nos están mandando. Daniel Martínez, saludos desde Ometepec. Saludos desde Ometepec. Nos encontramos aquí en el... Muy cerca de la Capilla de San Nicolás, en la Casa de los Mayordomos. Donde se está elaborando el toro de Petate. Eri González, gracias por estar viendo nuestra transmisión. No se les olvide de compartir. Compartan esa transmisión. Hasta el momento, solamente dos páginas estamos transmitiendo. Espero que en el trayecto del día se incorporen más compañeros. Más compañeros para transmitir. Sí, está transmitiendo también la página de Facebook que se llama Capilla de San Nicolás. Y su servidor. Saludos, Nico Peñalosa. Saludos, amigo. Bienvenido a la transmisión. Espero te esté gustando esto. También vamos a transmitir lo que es la danza de los diablos. Sí, recordemos que nuestro amigo Nico Peñalosa fue uno de los precursores de esta danza. Y uno de los primeros danzantes de la danza de los diablos, de los diablos grandes. Lamentablemente, en este momento no se encuentra aquí en la ciudad, pero siempre ha estado al pendiente y apoyando en la festividad. Saludos, Nico. Ángel Campechano. Ángel Campechano. Ángel Campechano, nos puede seguir en Facebook y nos puede seguir también en YouTube. En YouTube estamos como Vive Ometepec. Tiene el mismo logo que estás viendo en esta página. Saludos, Valentina Torres. Saludos desde Ometepec, en el barrio de San Nicolás. El día de hoy se está elaborando la estructura del Toro de Petate. Les comento que el día de hoy esta actividad termina muy tarde, entre 5 y 6 de la tarde. Así que tienen tiempo para poder venir y disfrutar de su elaboración. Saludos, Ángel Campechano. Saludos desde Santa Cruz, Teconte, Guadalupe, Quesada. Hola, Lupita. Espero que estés muy bien y estés viendo esta transmisión. Diego López, saludos desde Ometepec. Saludos, Primo Pepe Coronado Escamilla, desde la Ciudad de México. Te esperamos pronto aquí en la fiesta de San Nicolás. Saludos. Yasmín. A ver, por aquí no alcanza a ver. Yasmín Estefany. Pues estamos intentando transmitir un poco de esto porque muchos desconocen que este día se elabora el Toro de Petate. Saludos, Orlando Ruiz. Saludos desde Ometepec. Muchos desconocen este acto, esto que se realiza en honor a San Nicolás, donde muchas personas se reúnen y están involucradas en la elaboración del Toro. La fiesta de San Nicolás, recordemos, saludos Gabriel Álvarez Morán, saludos amigos, saludos Javier Mateos. Recordemos que dentro de la celebración a San Nicolás, también comprenden otras dos danzas, que es la danza de los diablitos, que son puros niños, que salen por las mañanas, en las mañanitas, y la danza de los diablos grandes. Esta danza sale por las noches, después de las nueve de la noche pueden acudir al barrio de San Nicolás, donde se disfruta de esta hermosa danza. Y la danza del Toro de Petate. Son tres danzas que salen en honor a San Nicolás Tolentino. Saludos, prima Lucía Coronado Hernández. Muchos, muchos, me imagino que se están conectando desde sus áreas de trabajo. Y pues bueno, me da gusto que estén viendo el video, pero también compartan, por favor, y en YouTube se pueden suscribir. Suscríbanse. Todos estos videos se pasan a YouTube, donde se ve de una mejor calidad. Intentamos que se vea de una mejor calidad. Sí, esto lo estaremos compartiendo por la tarde. Por la tarde vamos a estar compartiendo este video. Saludos, Yaraizet Ramos. Saludos, amigo Charly Cruz. Saludos, a ver a qué horas te presentas, ¿eh? Tú, te recuerdo muy bien que eres uno de los iniciadores en compartir a través de redes sociales lo que son las fiestas de Ometepec. Sí, recuerdo muy bien que ya llevas años apoyando en ese sentido en lo que es la transmisión. Y bueno, afortunadamente en la actualidad ya hay muchas personas que transmiten a través de sus redes sociales. Y eso es muy bueno, que entre todos contribuyamos para poder transmitir nuestras costumbres, tradiciones y cultura de nuestro Ometepec. Ometepec es muy rico en cuestiones de danzas, hay danzas de todo tipo. ¿Qué pasó Irving? ¿Cómo estás Irving Coronado? ¿Cómo va todo en el trabajo? Qué bueno que estés viendo aquí nuestra transmisión para que no te aburras tanto. Saludos Erika Polanco González. No se les olvide compartir. Compartan, compartan. Recuerden que a partir del primero de septiembre vamos a estar transmitiendo también las mañanitas. Las mañanitas en honor a San Nicolás. Sí, muchos igual, por falta de información desconocen que del primero al diez se realizan unas, un evento que se llaman mañanitas, que comprenden en unos rezos acompañado de la danza de los diablitos a partir de las cinco de la mañana. Hay muchas personas que se tienen que levantar temprano para estar de manera puntual a las cinco de la mañana en la capilla de San Nicolás. En la capilla de San Nicolás tarda aproximadamente 40 o 50 minutos lo que son los rezos y de ahí danzan los diablitos para posteriormente acudir a la casa de la persona que le toca las mañanitas. Durante estos días hay personas que se anotan para que puedan ser partícipes de la fiesta San Nicolás y se anotan para llevar a cabo las mañanitas. ¿Qué comprenden las mañanitas? Como les comentaba, es el rezo que se hace a las cinco de la mañana. De ahí se acude a la casa de quien le toca la mañanita, donde se reparte por lo regular pozole o tamales con su respectivo café a todas las personas que acuden. Y ya un poquito más tarde, a las diez de la mañana o nueve de la mañana, depende cómo se pongan de acuerdo, se hace una misa todos los días. Aparte de los rezos que se realizan por la tarde. Hacen rezo el hermano menor, el hermano mayor y los mayordomos en su respectivo domicilio. Sí, son actos totalmente religiosos que acompañan a la celebración a San Nicolás. Luis Enrique Morán Cruz, saludo desde Ometepec. Gracias por estar viendo nuestra transmisión. Les muestro un poco de... Hace unas cuantas horas les comentaba de que en esta parte se encontraban ya las estructuras que fueron quitadas del toro anterior. Algunos de estos elementos se vuelven a reutilizar para la hechura del nuevo toro. Y hay algunas piezas que ya se desechan porque ya no son aptas para lo que es la hechura del toro. De este lado hay más personas que están acompañándonos. De este ladito, nuestros amigos. Es una mezcla entre juventud y experiencia. Y esto permite de que, pues, las cosas se realicen lo mejor posible. Saludos, Hada Rosas. Saludos, Trincal Baslo. Eres familia del maestro Jesús Lorenzo. Por aquí anda el maestro. De hecho, aquí está en la pantalla. El día de ayer compartí una foto en esta red social donde aparece el papá del maestro Jesús. Donde también está elaborando lo que es la hechura del toro. Su papá ya falleció hace unos años, pero fue partícipe de esta fiesta. Sí, muchas de las personas que se encuentran en este momento, pues, han heredado esta tradición de sus padres. Sus papás también se involucraban en esta festividad. Y, pues, bueno, sus hijos continúan con este legado. Chibi López, saludos desde Lometepec. Saludos y compartan, compartan esta transmisión. Mika Añorbe. Mika Añorbe. Espero que todos se encuentren muy bien y compartan esta transmisión. Bueno, me cayó un poco. Dejé un poco de hablar porque estaba sonando el cuerno, el cuerno muy representativo de esta danza. Saludos, don César Cárdenas Mayo. Verónica Infante, saludos desde Lometepec. Poco a poco, poco a poco, pues, se van desarrollando las actividades. Desde las ocho de la mañana ya hay muchas personas que están apoyando de diferentes formas. Están apoyando en elaboración. Saludos, Jacqueline García. Fíjense, les comento algo que he notado en estos últimos años. En estos últimos años se ha incrementado el número de personas que acuden a la celebración religiosa y a la celebración de, bueno, y al recorrido del toro, de Petarte. En estos últimos años se ha incrementado el número de personas. En el recorrido, pues, he logrado ver a personas que vienen de otros municipios cercanos a Lometepec. Algo que no se veía, se veía mucho, ¿no? Vienen de muchos municipios de aquí cerca de Lometepec, tanto del estado de Oaxaca y tanto del estado de Guerrero, así también como personas que nos acompañan de otros estados de la República Mexicana. Sí hemos logrado ver hasta autobuses que llegan a Lometepec únicamente para disfrutar de la danza del toro de Petarte. Les comento un poco de esta danza, ¿sí? Esta danza durante todo el recorrido va acompañado de música de viento. Música de viento. La música de viento, pues, van tocando chilenas de la costa, costa chica de Guerrero y de la costa oaxaqueña. Van tocando zones, zones de la región y van tocando jarabes, ¿sí? Durante todo el recorrido. Imagínense estar tocando desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Doce horas de manera incansable tocando los músicos. Acompañando. Acompañando el recorrido, ¿sí? Muchas personas, pues, por eso acuden a esta festividad, porque, pues, como buen costeño nos gusta, nos gusta las chilenas, zones y jarabes de aquí de la región. Saludos, Noel Vladimir. Saludos. Saludos y, bueno, yo que soy originario del barrio San Nicolás, ahí nací, ahí me crié, pues, te doy las gracias por haber donado la lona que prácticamente llevas muchos años donándola. Alusiva a la fiesta, muchas gracias. Sí, estoy seguro que... Estoy seguro que San Nicolás y Dios, pues, te lo multiplica, ¿no? Bueno, Ochoa, Ochoa, saludos Dometepec. Saludos Eduardo Lorenzo. Yo les recomiendo que, aunque es un poco imposible, durante el recorrido de la danza, pues, vayan cerca de lo que es el toro. Es un poquito complicado, pero no imposible. Eso les permite ir escuchando la música de viento y disfrutando de la danza. Si se dan cuenta, aquí ya están tratando de hacer las mediciones pertinentes para poder iniciar ya. Es importante colocarlos de manera correcta porque la estructura puede quedar mal en el sentido de que tenga más peso de un lado o más peso del otro y sea difícil de manipular. Así que, miren, esta es la base, la base del cuerpo. De ahí parte todo, pero tiene que ser muy, muy, muy exacto, muy preciso. Muy, muy preciso. Hace unos minutos, esas partes de palos, pues, fueron, ¿cómo se le podría decir? Le enredaron en la mecaíla para que le dé más fortaleza. Más fortaleza, más rigidez también. Y, pues, no se pueda destruir con facilidad. Saludos, primo Mario Baranda. Buenas tardes, a ver si te acercas para acá a este lado. Saludos, Glorz Pásquez Reyes. Saludos desde Ometepec. Saludos, Mariela González. Laila Trani Medel. Saludos, saludos. Yo creo que un poco más tarde estarán haciendo lo que indicas. Nezuco Camado. Saludos desde Acapulco. Don Manuel Ambrosio. Efectivamente, aquí está Don Manuel apoyando en la hechura. Saludos, Manuel Ramírez. Saludos desde Ometepec. Verónica Infante. Saludos a su tío Chocolate. Sí, así lo conocemos aquí en el barrio. Por aquí lo va a estar viendo. Sí, aquí, aquí está casi en medio de la pantalla. Don Chocolate. Saludos, Verónica Infante. Saludos, Juan Carlos Castillo Justo. Pues sí, le continuamos comentando un poco de esta fiesta San Nicolás. Recordemos que San Nicolás de Tolentino es originario de Italia. Allá ejerció su sacerdocio en una ciudad que se llama Tolentino. Ahí estuvo durante muchos años ejerciendo su sacerdocio y es por eso que, bueno, aquí en Ometepec pues se le conoce así como San Nicolás de Tolentino. El de Tolentino no es su apellido. Es el lugar donde él estuvo de sacerdote. Juan Carlos Castillo. Saludos, Juan Carlos. Saludos, compartan, por favor, compartan y suscríbanse a esta cuenta de Vivo Ometepec. Recuerden que también nos pueden seguir en YouTube. Igual con el mismo nombre, Vive Ometepec. Tiene el mismo logo del perfil. Así que con facilidad se pueden suscribir. Y dentro del canal de YouTube, en la parte superior, del lado derecho, hay una imagen de una campanita. Denle un clip para que puedan recibir las notificaciones de todos nuestros videos. De todos, todos los videos. Por la tarde me imagino que estaré compartiendo en YouTube lo que se vivió el día de hoy. Y si no, lo haremos el día de mañana para que disfruten a través de su celular o de su teléfono celular o de su televisión lo que son nuestras tradiciones aquí en Ometepec. Comenten, comenten de dónde nos están siguiendo. Van en saludos y con gusto se los compartimos aquí a las personas que nos están acompañando. Nos encontramos en la casa de los mayordomos de la fiesta de San Nicolás aquí en Ometepec. Donde están elaborando la estructura del toro de petate. Saludos a todos los que se están conectando en este momento. Nos encontramos en la casa de los mayordomos donde están elaborando el toro de petate. Les comento algo más sobre lo que es el santo. Por ahí algunos no tienen el conocimiento o piensan que tanto el santo de San Nicolás Penitente y San Nicolás de Tolentino son dos santos diferentes. Y no es así, son el mismo santo, es el mismo San Nicolás. Únicamente que en el barrio de la ermita el santito está haciendo penitencia, está de manera, de forma hincada, pues se podría decir. Y por eso se le conoce o se le dice que está en penitencia. Y aquí en el barrio de San Nicolás se comenta, bueno no se comenta, es el mismo San Nicolás también pero está de manera erguida. Pero es el mismo San Nicolás. En ambos barrios se celebra el mismo santo. Y prácticamente son los, digamos, se realiza lo mismo. Salen diablitos también, también salen los diablos grandes y sale también el toro de petate. En el barrio de la ermita el toro de petate sale el día 9 de septiembre. Y aquí en el barrio de San Nicolás es el día 11. El día 9 de septiembre me parece que va a ser un día sábado. Sábado, para los que tengan la oportunidad. Para los que tengan la oportunidad de venir el día sábado 9 también pueden apreciar la danza. Desde muy temprano, ¿sí? Desde muy temprano sale la danza del toro de petate del barrio de la ermita. ¿Dónde? Me están preguntando dónde sale. Pues sale a partir de donde está el sitio de taxis del bello nido. Desde, hay una casa muy cercana donde parte el toro de petate. Recorre toda la avenida Cuauhtémoc hasta llegar a la capilla de la ermita. Y de la capilla de la ermita, pues, se dirige a la casa del mayordomo. Hay muchas personas que están en este momento apoyando en la hechura. Y también participan en la hechura del otro toro del ermita. Vamos a acercarnos un poquito más. Para que aprecien cómo se hacen los amarrados. Es un amarrado especial. No es cualquier amarrado. Hay que saber hacer las vueltas correctas. Saludos, saludos a todos los que están conectados en este momento. No se los olvide de compartir. Compartan, por favor. Algunos están, este... Continuando en la elaboración. Y hay otros que están iniciando con el desayuno que están ofreciendo los mayordomos. Vamos a hacer un paneo para que se den cuenta. Ok, ¿de aquel lado? ¿De aquel lado hay unas mesas, sillas? Sí, y ahí les están ofreciendo el desayuno a todas las personas que están apoyando en la elaboración del toro de petate. Vamos a seguir grabando hasta que se acabe el saldo de nuestro amigo. Esperemos que no sea así. Gracias. Y... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a acercarnos. nos vamos a acercarnos. Gracias. San Nicolás. San Nicolás. vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos un poquito más. por la mañana. por la mañana. por la mañana les comentaba que San Nicolás. San Nicolás. bueno que esta imagen de San Nicolás. tiene más de 80 años. tengo entendido. espero y alcancen a escucharme. es un santo que tiene. este santo que están viendo en este momento tiene más de 80 años. este santo que están viendo en este momento tiene más de 80 años. y cada vez que que un mayordomo se hace cargo de la fiesta pues este santito queda en sus hogares. para que durante el año se esté rezando en la casa del mayordomo los días diez de cada mes. diez de cada mes. si se darán cuenta la imagen que tiene el barrio de San Nicolás para que se pueda quedar ese santito en las casas de los mayordomos. es San Nicolás penitente. San Nicolás en penitencia. hay una cuenta que también administro que se llama barrio de San Nicolás. donde tiene la imagen de nuestro santo. donde he estado compartiendo un poco de la historia de vida de San Nicolás. ahí pueden encontrar información importante de lo que fue la vida de San Nicolás. y además los milagros que realizó en vida. ¿sí? cada milagro que realizaba pues él decía que no le dieran las gracias a él. que se las diera a Dios. porque Dios era el que hacía los milagros. no él. él era un interceptor nada más. ¿sí? intercedía. y de hecho esa es la función de los santos. son intercesores. Dios es el que hace todos los milagros. y pues bueno. aquí les estoy mostrando la imagen de San Nicolás. en lo que las personas que estaban desayunando terminan. pues estamos aquí cerca del santo ¿no? para que realicen sus peticiones. es un santo muy milagroso. es un santo que no se tarda mucho en concederte tus peticiones. eso se los puedo asegurar. tengan la fe y la confianza. así como yo la he tenido. su servidor la ha tenido. y pues bueno. también me da gusto de que en la actualidad. haya muchas personas. que se dediquen a compartir nuestras tradiciones. nuestras costumbres. ya que. pues bueno. llevo más de 15 años haciendo este trabajo. de manera no profesional. profesional. porque no. no estudié para esto. pero bueno. me gusta compartir. compartir este tipo de. de cultura. este tipo de danzas. este tipo de costumbres. de tradiciones. afortunadamente en la actualidad. les vuelvo a comentar. hay varias personas. que también hacen lo mismo. sí. y no se les olvide. también compartir sus transmisiones de ellos. no quiero mencionarlos. en este momento. para no. mencionar. alguno. que me. que me haga falta. pero ustedes ya los conocen. hasta el momento. pues nos encontramos. únicamente. dos personas. transmiten. estamos transmitiendo. la página oficial de. de la capilla. y su servidor. esperemos. esperemos. que durante el día. pues lleguen. los demás. este. compañeros. a transmitir. esta actividad. que da inicio. a lo que es. la fiesta. la fiesta. de San Nicolás. de San Nicolás. ¿Quieres? 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 estar viendo este, este video y se den cuenta de lo laborioso que es la hechura del toro de petate, no es nada fácil, nada, nada fácil, mientras algunos están ingiriendo su alimento, pues hay otros que continúan, continúan en lo que es lechura, para posteriormente pasar a desayunar, saludos a todos desde Ometepec, manden sus saludos a través de este medio y aquí los estaremos mencionando, desde donde nos están visitando, desde donde nos están viendo, ya no estoy leyendo sus mensajes, no sé si es problema de la transmisión o algo, algo pasa, nos encontramos en la casa de los mayordomos, donde se está llevando a cabo la hechura del toro de petate. Ok, me parece que ya voy a empezar a ver sus mensajes, permítame, voy a mandar los saludos, a ver dónde me quedé, por aquí, ok, a ver, vamos a ver, Samari Bautista, no, 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 no te pude traer porque estás trabajando, termina de trabajar, Wendy Cisneros, saludos Wendy, Paola, Paola Aranza, dice, hola, hola, quisiera hablar con uno de los organizadores, ya que mi familia Aranza García les quiere donar la pintura para la pinta del toro, ok, este, en unos minutos te voy a pasar el número telefónico, te paso el número telefónico para que te contactes con ellos, gracias. Jonathan Morales, saludos desde Ometepec, Alberto Morales, saludos desde Ometepec, Jesús Santiago Martínez, gracias por estar viendo esta transmisión, Diana Vázquez, saludos desde Ometepec, a ver, a ver, a ver, Rafael García, saludos desde Oxnard, California, saludos, Efraín Vázquez, gracias por estar viendo nuestra transmisión, Emi Marín, saludos desde Ometepec, Miguel Arzola, gracias por estar viendo nuestra transmisión, veterinaria El Carmen, saludos, Jessy Damián, saludos desde Ometepec, Alcapone Carmona, gracias por estar viendo nuestra transmisión, José Luis Nava, saludos, Ávila, Jessy, saludos desde Ometepec, Joana Campechano, Santiago, gracias por estar viendo nuestra transmisión, Gonzalo de la Cruz, Yosimi Lorenzo Valdera, saludos desde Ometepec, Elizabeth Martínez, saludos, Ambrosio Vázquez, saludos desde Ometepec, saludos amigo Manuel Antonio Sandoval, espero y estés disfrutando de esta transmisión desde tu trabajo, Alondra, Alondra, Sofía Ávila, saludos desde Ometepec, compartan, por favor, no se les olvide compartir, Verónica Infante, saludos desde San Diego, California, una pregunta, transmitirán el recorrido para estar al pendiente, bueno, la idea ahorita por parte de su servidor es transmitir los espacios o los lugares más importantes dentro del recorrido, cuáles son importantes, la esquina de los cariños desde que inicia la venta del toro, estando en la parota, vamos a transmitir en la parota también la venta del toro, vamos a transmitir también cuando esté en la capilla, cuando vuelva a estar en esquina de los cariños, cuando vaya llegando a lo que es la avenida Cuauhtémoc, vamos a transmitir también cuando esté en la capilla de la ermita y cuando llegue a la casa de los mayordomos, si estamos buscando las mejores estrategias para transmitir esas partes porque el recorrido pues tarda más de 12 horas, imagínense, 12 horas, pero posteriormente también estaremos compartiendo ese mismo video en la red social y en YouTube, si en YouTube nos pueden encontrar como Vive Ometepec, estamos haciendo la planeación para poderles llevar una transmisión en vivo, así que estén al pendiente, Armando Montes, saludos desde Ometepec, Quime Justo, saludos desde Ometepec, Navi Moreno, saludos, Leonor Santos Neri, Don Javier Mendoza, saludos, me parece que ya anda por aquí, por aquí ya lo ando viendo. Fave Brelle, saludos desde Ometepec, Mario Ramos, saludos, gracias por seguir nuestra transmisión, Ana Laguna, saludos desde Ometepec, Alberto Bonilla, bienvenido, Rigoberto Dimas, saludos, Roxana García, saludos desde Ometepec, Tocayo Antonio Tagle, bienvenido a la transmisión, Pachanga Costeña, dice, ¿cuándo empieza la fiesta para organizarme en las fechas? Bueno, las fiestas inician prácticamente desde el día de hoy, con lechura, lechura del todo, y a partir del día primero de septiembre se inician con los actos religiosos, comentaba hace unos minutos, en las mañanas se realizan las mañanitas en la capilla, a las cinco de la mañana, por si gustas venir, a las cinco de la mañana y bailan la danza de los diablitos, por la noche bailan los diablos grandes, a partir de las nueve de la noche, esto es desde el primero hasta el diez de septiembre. Por la tarde de esos mismos días se realizan rezos en honor a San Nicolás. El rezo corresponde al hermano menor, al hermano mayor y al mayordomo. Pueden consultar los conceptos aquí en esta misma página, en qué consiste cada uno de ellos. y el día diez, que es la misa solemne, donde vienen muchas personas de otros estados de la República, a la misa de San Nicolás, la misa es a las diez de la mañana, por lo regular. Deben de llegar muy temprano porque luego se acaban las sillas. Se ponen sillas suficientes dentro de la capilla y fuera de la capilla, pero si quieres estar en un buen lugar, pues tienes que llegar temprano a la misa. La misa tarda aproximadamente dos horas, por lo regular. Después de la misa, durante el día diez, todo el día se encuentra el Santísimo. Todo el día está el Santísimo. Si todo el día se expone el Santísimo, hay rezos y ya por la tarde, como a las cinco de la tarde se levanta el Santísimo. Ese mismo día, ya por la noche, en este lugar, en la casa de los mayordomos, se vienen a bailar los vaqueros la contradanza. Recuerden que en videos anteriores les compartí los ensayos de la contradanza. Es para ese momento, para el día diez por la noche, en la casa de los mayordomos. Es un acto muy bonito. Y el día once, pues es la danza que todo mundo espera, lo que es la danza del toro de petate, que inicia desde las siete y media de la mañana hasta las siete de la noche, por lo regular. Pueden volver a reproducir este video para que sepan más o menos de qué se trata. Sí, pero durante, desde el primero de septiembre hasta el once de septiembre, en el barrio San Nicolás hay fiesta. Y no únicamente en el barrio San Nicolás, también en el barrio de la ermita. Se hace exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se puede disfrutar en dos barrios. El barrio de la ermita está muy cerca de lo que es la plaza cívica de nuestra querida ciudad de Ometepec. Y el barrio de San Nicolás está a escasos cuatro o cinco cuadras aproximadamente. Está muy cerca, todo está muy cerca. Y es un ambiente familiar, totalmente familiar, donde todos pueden venir a disfrutar de las danzas y de la fiesta y celebración a San Nicolás. Espero me hayan entendido y si no, pues vuelvan a reproducir el video o vean las publicaciones que he hecho. Ahí viene un poquito más explicado, a grandes rasgos. Bueno, vamos a seguir con los saludos. Estela Camacho Vázquez, saludos amiga desde Ometepec. Manuel Chacón nos está viendo aquí también en la transmisión. Gracias Manuel, aquí te esperamos para que vengas a grabar y a transmitir a través de tu página. Ya sabes que siempre eres bienvenido. Saludo Manuel Chacón, uno también de las personas que transmite todas nuestras costumbres y tradiciones de Ometepec. Recuerden seguirlo a través de su página, muy bonita su página también. Felicidades a nuestro amigo Manuel Chacón. Todavía no llega, esperamos que llegue en unos minutos más. Anaí Javier Martínez, saludo desde Ometepec. Lisbeth Ortiz, saludos. David Solano, gracias por seguir nuestra transmisión. Mikashi García, saludos. Jesús Trani, saludos Don Jesús. Don Jesús Trani, se lo he dicho en las ocasiones que lo he visto en la danza del toro, que para mí pues ha sido uno de las personas que mejor sabe, mejor sabe dar los movimientos exactos y correctos al toro. O sea, el meterse al toro no cualquiera lo puede hacer. Hay que saber cómo manipularlo, cómo darle esa vida al santo, pues para que se aprecie lo mejor posible. Y Don Jesús, para mí, Don Jesús Trani, para mí es uno de los mejores del barrio de la ermita. Sí, hay otras personas también que las conozco de vista, lamentablemente pues no, no conozco muy bien sus nombres, pero Don Jesús Trani, pues para mí ha sido uno de los mejores corazones del barrio de la ermita. Saludos Jesús, José Luis Campechano, saludos desde Ometepec. Nicolás Francisco, saludos Nancy Lanche, saluditos José Luis Benito. Dice, ¿y dónde están? ¿Qué parte de Ometepec es? Bueno, en este momento nos encontramos en la Casa de los Mayordomos. La Casa de los Mayordomos está a dos cuadras de lo que es la Capilla de San Nicolás, está aquí muy cerca, muy muy cerca. Angélica Navarrete, saludos desde Ometepec, muchas gracias por seguir nuestras transmisiones, a todos. Paola Aranza, ¿por dónde está la Casa de los Mayordomos? A dos cuadras de la Capilla de San Nicolás, ahí puedes pedir referencia y te van a dar la información correcta. Saludos José Eduardo Morales, saludos Chofi Santos, saludos desde Ometepec, saludos a Zabdán Galicia Nicolás, díganos por favor de dónde nos están visitando, de dónde nos están viendo, Araceli Ramos Sandoval, saludos a todos los que se encargan de hacer el toro de petate, ya que no a todos se les da el don. Mis respetos, ojalá y tomar en cuenta a los ancianos que se encargaban de hacer al toro, ya que eso ha sido de generación en generación. Saludos a los corazones, sin ellos el toro no tendría vida. Totalmente de acuerdo contigo, Araceli Ramos, totalmente de acuerdo. Elizabeth Villanueva, saludos desde Ometepec. Gil L. Ángel, saludos. Manuel Borja, saludos desde Ometepec. Francisco Arcos, saluditos. Saludos, saludos desde Ometepec. Gil Ángel, le manda ahí saludos a Juan Manuel, me imagino que ya leyó el mensaje. Claro que sí anda haciendo algo, pero solamente él sabe. Ok, la casa de Chicharrón, saludos. No se les olvide compartir nuestra transmisión, por favor. García Rafael, saludos desde Ometepec. Miguel Guillén de la Cruz, saludos amigos desde el barrio de San Nicolás. Mario Jumi, Alexander Camero, saludos desde Ometepec. Yaritza Martínez, saludos desde Ometepec. Blanca Grecia, saludos. Mónica Vázquez, saludos. Beatriz Peña, saludos. Elvira Domínguez, saludos. Lisbeth Carvajal, saluditos. Yvette Ortiz, saludos desde Ometepec. Yadira Vélez, hola Yadira, ¿cómo va todo en el trabajo? Saluditos. Luis Ángel de Jesús, saludos. Ulises Cortés, saludos. Gracias. Gabriel Brito Cortazar, saludos. Amigo desde la Casa de los Mayordomos. Estamos en Lechura, en Lechura del Toro. Salinas Ortiz, saludos. Bárbara Peláez, Sandra de Jesús, Miguel Ángel Martínez, Exgardo Candelario, Juanita de la Cruz. Nos están viendo en este momento. Huicho Camarillo. Reina Reyes, saludos. Verónica Infante. Qué bonito que transmitan, ya que muchos que somos de Ometepec, que estamos fuera de nuestro pueblo. Y qué bonito recordar nuestras tradiciones. Totalmente de acuerdo contigo. De eso se trata esa transmisión. De que ustedes, pues, en el lugar que se encuentren puedan ver este tipo de acontecimientos. Saludos. Saluditos. Natalia García, Morales, Sergio, Manuel, Cortazar, saludos. Vesalio García, saludos. Saludos desde Arcelia, saludos, este, amigo humilde de Lagunilla. No se te olvide compartir para que la gente conozca un poquito más de las tradiciones de Ometepec. Tarnay Celedonio. Saludos, Rafael Torres. Rafael, Rafael, aquí ya estamos transmitiendo. Álvarez y Aré. Saludos desde Milpillas. Milpillas Guerrero. Gracias, Juanita de la Cruz. Gracias, gracias por tu comentario. ¿Qué, Arturo? También andas viendo aquí. Muy bien, muy bien. Mari Espinosa. Saludos desde la Ciudad de México. Nos está viendo. Fernanda Jiménez. Viva San Nicolás del Tolentino. Así sea. Rubí Ramírez. Ya, ya sé que eres de Ometepec, Arturo. Voy ahorita. Voy, gracias. Sí, sí. Saludos desde Iguala de la Independencia. Hugo Morales, gracias por seguir nuestra transmisión. Noel Lorenzo, saludos. No, bueno. Vamos a intentar de leer todos, todos. Selvia Orocio. Saludos, Mario. Saludos a la familia Coronado, que año con año se prepara para dar gracias a San Nicolás de Tolentino por las bendiciones recibidas. Totalmente de acuerdo, Mario. Creo que es algo que nuestros abuelos nos heredaron en la fe a San Nicolás. Y pues bueno, aquí estamos, haciendo las cosas con todo el cariño y el amor a San Nicolás. Saludos, Berenice Tellez, saludos, Berenice. Martín Guillén, saludos. Minerva Allende Guzmán, saluditos. Tania Lisbeth de la Cruz. Saludos, amiga Tania. Espero y te des tu tiempo para venir a disfrutar de lechura. Por aquí ya anda tu hijo, ya lo pude saludar. Y ya sabes que eres bienvenida, eres parte de la fiesta. Guadalupe Oliva, saludos. José Ángel Añorbe, saludos desde Ometepec. No se les olvide compartir, compartan, compartan, por favor, para que más personas puedan ver esta hechura del Toro de Petate. Bien Bustos, saludos desde Ometepec. Noelia Antonio, saludos. Nezuco Camado, saludos a mi sobrino Pedro Antonio Camero Sandoval. Por aquí anda tu sobrino. Le daremos tus saludos. Eliazar Mejía Castro, saludos. Román Ponce, saludos. Saed de la Cruz, saluditos. William Castañeda, saludos. Leo Bustamante, saludos. Juan Brito, saludos. A caray. A caray, a caray. Chapis Vázquez, saludos a todos. A ver, vamos a leer lo que dice nuestra amiga Chapis Vázquez. Saludos a todos los que están participando en Hechura del Toro de Petate. Saludos a mi barrio, San Nicolás, desde Iguala. Saludos, amiga. Oscar Baldovino, saludos desde Ometepec. Buenaventura López Ponce, saludos desde Ometepec. Tabo García, saludos desde Cozumel, Quintana Roo. Pronto andaremos por allá, si Dios quiere. Claro que sí, serás bienvenido, don Tabo García. Serás bienvenido aquí a Ometepec. Chayito López, saludos desde Ometepec. Alejandro Amado, saludos desde Ometepec. Nancy Che, saluditos a Polonio Álvarez Montes. Saludos, Raúl Román Jiménez, saludos. A ver, ¿quién más está por aquí? Juanita de la Cruz, en frente del Cardín Benito Juárez, en la Ruperto Hernández. Efectivamente, ahí se encuentra la Casa del Mayordomo. En frente del Jardín Benito Juárez, en la Colonia Ruperto Hernández. A dos cuadras de la Capilla de San Nicolás. Argenis Lunas, saludos. Beto Vázquez Sandoval, saludos. Manuel Albertano, saludos. Fernando Jiménez, saludos. Y que viva San Nicolás, así sea. A Liana Cárdenas, saludos desde Ometepec. No se les olvide compartir, compartan la transmisión, por favor. Recuerden que también pueden suscribirse en la plataforma de YouTube. Ahí pueden encontrarlo, cómo vive Ometepec. Ahí estamos compartiendo todos los videos. Todos, todos los videos. Camelia Navas, saludos desde Ometepec. Manuel López, saludos desde Ometepec. Diablos de Ometepec. Qué bueno, me da gusto que estés viendo la transmisión. Comparte, te invito a compartirlo. Al igual, vamos a intentar estar en la hechura del toro de petate de la ermita. Para que, este, podamos acompañarlos. Que no se preocupen, ya les ayune. Sí, gracias. Diablos de Ometepec. Bueno, vamos a intentar estar ahí también con ustedes para compartir los eventos que se realizan en el barrio de la ermita. Diana Cruz Martínez, saludos desde Ometepec. Manuel Arellanes, saludos. José Giovanni, Cepeda Camero, saludos. Aspe, Aspe, no, Espe, 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 saludos. Nicolás García, saludos de Ometepec. Francisco Arcos, dice, saludos para Don Mundo Garín. Pieza fundamental de los que elaboran el toro. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Sebastián Martínez, gracias por estar viendo nuestra transmisión. Miguel Álvarez, saludos de Ometepec. Diana Cruz Marra, saludos y bendiciones. Muchas gracias, Diana. Roxana Guadalupe de la Cruz, saludos para todos mis paisanos desde Tijuana. Saludos, Roxana. Gracias por estar siguiendo la transmisión. Saludos a Fidel Pérez, saludos a Jesús dos Santos. Oliver Flores, saludos. Ok, Lore Clemente, saludos. Oliver Flores, saludos desde Acapulco. Francisco de la Cruz, también nos está viendo Ana García, nos está viendo también. Muchas gracias. Mayreli Cruz Reyes, muchas gracias por estar viendo la transmisión. También les pido de favor que compartan para que más personas puedan ver lo que es la elaboración del toro de petate aquí en Ometepec. Sí, hay muchos que desconocen que hay un día específico, que es el día 30, donde se lleva a cabo la elaboración del toro de petate. Ahorita todo está, las partes están como un rompecabezas y poco a poco se empieza a armar. Y ya por la tarde noche, pues ya el toro está totalmente terminado. Vamos a tratar de estar presentes en ese momento para transmitir en vivo. Saludos Oscar Juárez, Marcelina García, saludos desde Santa María, California. Gracias por estar viendo nuestro video y por ser parte de la historia de Ometepec. Jesús Manuel Bustos Reina, saluditos. Jiménez Coronado, el famoso Chocorrol, nos está viendo también. Juanita de la Cruz, fácil, fácil de llegar, es cierto. Jesús González Ocampo, saludos desde Ometepec. Saludos Chocorrol, Mary, Bombón, hola, qué bonita fiesta. Totalmente de acuerdo contigo, es una de las fiestas más bonitas de Ometepec. Recordemos que en Ometepec está lleno de fiesta, todos los meses hay fiesta aquí en el pueblo. Todos los meses suena el cohete. Dicen el pueblo de los cohetes y efectivamente todos los días suena el cohete. Y pues, como todos saben, pues tenemos una comunidad que se dedica a la elaboración del cohete. Así que con facilidad se puede conseguir. Esa comunidad se llama Cochopa, Cochopa Guerrero. Saludos Marroquín, Néstor, Richard Gómez, saludos. Elia Tapia Méndez, saludos. Luis Melo, Tocayo, qué bueno que estás viendo la transmisión. Qué bueno, qué bueno que es un Manuel Bustos. Saludos Ignacio Pisa Junior, saludos mi estimado. Y querido amigo, ahí nos vemos la próxima semana. Manuel Grandeño, saludos. Vani Luna, saludos. Hugo Vos Pachuca, saludos desde Santana, California. Hugo Arturo también nos está viendo. Saludos a José Luis Chocolate desde San Cristóbal Guerrero. Gracias Betilio de la Cruz por estar viendo nuestra transmisión. Ahí le daremos los saludos a Don Chocolate. Cecilia Añorbe, saludos desde Ometepec. Analy Flores, saludos también desde Ometepec. Diana Vázquez, saludos para Don Nicolás Vázquez Carmona del barrio San Nicolás. Gracias, gracias. Les estaremos compartiendo estos saluditos. Saludos para todos. Cecilia Añorbe, gracias. María Eugenia Ortiz nos está viendo también. Iván Lorenzo Jiménez. A ver, Iván Lorenzo, a ver qué dice aquí. Vamos a leer. Bienvenidos todos a nuestro hogar, a Lechura del Toro de Petate. Gracias, gracias Iván. Mayordomía 2023, así es. Pues aquí estamos apoyando con la transmisión. Noel Puebla, saludos. Pedro Pérez Bautista, saludos. Lina Gil, saluditos. Hugo Vos Pachuca. Esa es mi gente alegre, efectivamente. Orgullosamente desde Ometepec y de la Costa Chica de Guerrero. Freddy Lorenzo, saludo desde Ometepec. Nicolás, Nicole Rivera, saluditos. Marcelina García, cómo extraño mi barrio San Nicolás. Primero Dios, regreso para el siguiente año desde Santa María, California. Pues aquí te esperamos a las fiestas. Gracias por estar viendo nuestra transmisión. No se les olvide compartir. Sandra Anaí, saludo desde Ometepec. Saludos, Estefanía de la Cruz, gracias. Guadalupe Leal, saludos. Freddy Lorenzo, viva San Nicolás de Tolentino. Saludos. Gerardo Polanco, gracias por estar viendo nuestra transmisión. Jeremías Domínguez Benito, saludos, Jeremías. Rafa Álvarez, saludos desde Ometepec. Edith Lop, sí, saluditos. Ángela Chávez, saludos. Gerardo Polanco, viva San Nicolás de Tolentino. Así es, que viva por siempre. Fátima Ortiz, saluditos. Kevin Ortiz Moreno, saludos. Rafael Camacho, saludos desde Ometepec. Hernández, Hernández, saludos. No se les olvide, compartan, compartan. Creo que ya son todos los mensajes. Alcanzamos a ver todos los mensajes. Ahorita estaremos moviéndonos un poquito más para que puedan apreciar lo que están haciendo estos grandes artistas y artesanos de Ometepec. ¡Vamos a ver todos los más! ¡Vamos a ver! A ver, vamos a seguir leyendo los mensajes A ver dónde me quedé A ver Vamos a ver dónde nos quedamos Dice Damaris Camarillo Disculpe, ¿dónde están haciendo Lechurra del Toro? Se encuentra a dos cuadras de la Capilla de San Nicolás Frente al Jardín Benito Juárez En la colonia Ruperto Hernández Es muy fácil, muy fácil de llegar Donde haya ruido, es ahí la fiesta Merari RL Saludes Dometepec Ignacio Martínez Salinas Saludo desde aquí Dometepec, su amigo Güero Lala Aquel Chávez Saludo desde Chicago Diego Armando Saluditos, Gaby Herrera Saludos, saludos 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 Gracias. 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 Dometepec, no se les olvide compartir la transmisión nos encontramos en la casa de los mayordomos en Hechura del Toro de Petrate espero y estén disfrutando de la transmisión sigan mandando los saludos por aquí los vamos a estar leyendo este video no se va a eliminar después lo pueden volver a reproducir en esta misma red social y también en Youtube lo vamos a estar compartiendo para que disfruten de lo que es la Hechura del Toro vamos a enfocar de este lado voy a ir a la casa y voy a ir a la casa y voy a ir a la casa Bueno, me da gusto, me da gusto que tengamos a muchas personas conectadas Que están viendo el video en este momento Nos encontramos aquí en la casa de los mayordomos Donde están elaborando el toro de petate Por aquí ya no alcanzo a ver sus mensajes Como que se tarda un poquito en cargar Pero los estaremos mencionando en el transcurso de la transmisión Ok, saludos para Marmor Rosita Saludos para Susana Camero Saludos para Marcelina García Dice, saludos para mi madrina chula, la señora Noemí Salinas Peñalosa Una gran señora de la tienda de novias Noemí en el centro de Ometepec Guerrero, de parte de sus ahijados desde Santa María, California Bueno, esperemos que esté viendo la transmisión para que pueda leer y escuchar tus saludos Santiago Morales Chinto, saludos desde Ometepec Saluditos a Xochitl Salinas, que nos está viendo desde Acapulco, Guerrero Rose Bustos Díaz, saluditos Gabi Barrera, saludos desde Ometepec A ver, vamos a ver quién más está por acá Horacio Mendoza Bautista, saluditos Licha Aguirre, gracias por estar viendo nuestra transmisión Eric Ruiz de la Cruz, muchas gracias Santiago Bautista, saludos Josué Bautista, saludos Yuri Sánchez, saludos a mi familia Lorenzo Muchas gracias, por aquí les estaremos compartiendo tus saludos Rafael Hernández González, saludos desde Ometepec Aida Herrera, saludos desde Ometepec Reina González, saludos A ver quién más está por acá Nezuco Camado Saludos para todos los que están en la chichura del toro Y muy especial para la familia Camero Por supuesto Les daremos tus saludos desde Acapulco, Guerrero La familia Camero, originaria también del barrio San Nicolás Antonio Cruz, saluditos Horacio Horacio Mendoza Bautista Saludos para el barrio El Pescadillo Reina González, saludos María Salinas Montes, saludos Saludos Al Altair de Bracamontes Ok, por aquí estamos viendo Sus mensajes Primitivo Camacho, saludos desde Guajinicuilapa Donde también suelen sacar al toro de petate en honor a San Nicolás Andi Brito, saludos Pepe, todavía no tengo la fecha, pero en cuanto la tenga te la comparto Saludos, profe Toño Saludos, Antonio Cruz Gracias Sebastián Vázquez Montero, saludos a mi compa Comba Saludos Sebastián Vázquez Montero Recuerden que si tienen alguna petición y la traemos Los vamos a hacer con mucho gusto Vamos Q room Saludos, Seventeen, saludos a mi compterом Lásge Teen, saludos a mi compter o clave Los vamos a hacer con mucho gusto ầnjag Hechíли, saludos a mi compter ¡Suscríbete al canal! 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 Para el señor San Nicolás de Tometino, dice hoy, voy por aquí en la chura del toro, dice aquí, con la familia, los mayordomos, la familia Gómez, Lorenzo, por aquí continuamos con más temas, los amigos de Santa María, la gente que está disfrutando por acá en esta bonita tarde, que nos está acompañando, para los vaqueros, pues los saluditos, los saluditos, para la gente que nos acompaña desde Charco a la puerta, por acá de este lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compa Luisillo Cruz ¡Saludos, lingos! ¡Saludos hasta Chilpanzingo! ¡Qué bueno que estás viendo la transmisión! esperemos que en algún momento puedas venir a ver la lechura, se pone muy bueno, ya sabes ya habrá tiempo para todo eso Jesús Hilario Carvajal dice excelente, ya voy, saludos saludos, aquí te esperamos Adi Gallardo, saludo de Zometepec Mari Guzmán, saludos para el dueto Santa María saludos para Caritino Evaristo Ortiz, ok, gracias gracias María Salinas Montes, saludos desde Monterrey, bienvenida a la transmisión, recuerda que durante la semana van a estar voy a estar transmitiendo en vivo para que disfruten de la fiesta y les estaré informando un poco de lo que se trata para los que desconocen de la festividad a San Nicolás de Tolentino mi sonrera que estoy contigo sin con justicia te voy a mi libertad pero a San Nicolás de la festividad y ¡Gracias! 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 Ellos echaron los divinos tu fores y Tengo es que pensé que iban a partir de la cárpiz y al igual que empezó a transmitir el día de las 9 no vendas en metro no el regulador no no y que no ha permitido a menos guardar A ventas de metronombre no breque y ahorita para el botel 5D tiene un botel de 650 watts con un breque más adentro un carísimo de proyectos y esta es la manera que quiere es que si no lo daña si le compro nomás uno para que lo mantenga no lo va a tomar con lo bueno que llegaste y ahorita le siguen yo regreso más tarde jajaja y yo poco le admito que no porque el rayón de la mamá se conoce 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 y se ve mejor la traducción el rayón de la mamá se conoce la traducción en la mamá se conoce es que depende mucho de la traducción de la traducción o es que hay algo de el morido se corta un montón es un pollo es un pollo es un pollo yo lo transmití todo lo que ha sido lo veo es que se ha funcionado el robo se ha quedado el robo el robo es el robo se ha quedado el robo Para empezar, algo me ayudó a conocer a la familia, todo el regreso, todo el regreso de la organización. No, para avanzar. ¿Van avanzando? Sí. No, van avanzando. También avanzando. Pásale, pásale. Voy a moverme de este lado. Voy a moverme de este lado. Bueno amigos, me despido de ustedes. Fue un gusto haber compartido desde la mañana un poco de la vivencia de lechura del toro de petate. Estaremos regresando un poquito más tarde. Estaremos transmitiendo un poquito más tarde, ya que tenemos otras cositas que hacer. No se les olvide compartir y vuelvan a reproducir el video. Nos estamos viendo pronto. Saludos a todos y gracias por estar al pendiente de nuestras publicaciones. Saludos a todos. Saludos a todos.